Creo que la intención inicial de hacer una reposición del procedimiento de elección era lo más correcto. Pero ustedes vieron cómo se fueron radicalizando las posiciones. Yo creo que cuando lo importante es el bien superior del país, tiene que haber acuerdos políticos y no las expresiones aisladas de un debate que al calor del propio debate genera confrontación y polarización. Cuando se quieren construir consensos, no se pueden tener discursos agraviantes. Y lamentablemente se tuvieron de parte el pago. ¿Cordinador, su bancada ya analizó o está valorando la posibilidad de recurrir de una vía legal o jurídica como el amparo para impugnar este procedimiento? Bueno, independientemente de que no nos hemos reunido. Recuerden que esto fue ayer en la oficina. Y nosotros siempre tenemos reuniones previas y esta será mañana en la mañana. Lo que les puedo decir es que en lo personal y desde antes de la sesión de ayer estábamos preparando un proyecto de reforma al propio reglamento del Senado para establecer claros criterios que definan algunas decisiones que se toman en el Senado. El malentendido se da en prácticas anteriores y en hechos reales que se suscitan en condiciones que han traído un desenlace agraviante para todos. Porque lastima al propio Senado de la República, lastima a las instituciones públicas y además lastima a la relación interpersonal. ¿Hacia dónde irían encaminadas esas reformas que ustedes proponen? A que se establezcan claramente los mecanismos administrativos y las responsabilidades que debe tener la propia mesa directiva para en condiciones excepcionales como las que se ha brindado que hay un problema de votación cerrada o que tenga mayor claridad, incluso en el propio recuento de votos. ¿Eso sería en el reglamento y en la ley de la República? No, es el reglamento. ¿Pero no van a buscar el amparo ustedes? Bueno, Mancera lo acaba de decir, sería algo controvertible por lo siguiente, porque las decisiones del Pleno no pueden ser promovidas por la Comisión de Amparo. Sin embargo, en este caso lo que está controvertible es la decisión que determina si hubo decisión soberana del Pleno. Pero yo lo que creo es que debemos llamar a una acción de articulación y de concordia. Cada grupo parlamentario tiene sus posiciones, ustedes lo vieron claramente. El día de ayer era marcada la posición por un lado del Partido Nacional y por otro lado la posición de Moreno. Si ustedes ven, el Movimiento Ciudadano avaló que pudiera realizarse una elección, una nueva votación, precisamente para superar diferencias. No es que no hayamos tenido materia en nosotros. Podríamos haber participado en el debate de ella, la posición política. Cuando es anunciada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, era una decisión consensada. Se había acordado que podíamos llegar a una nueva votación, al menos por la mayoría de las fuerzas políticas. ¿Se sintieron burlados? En razón de que se dieron condiciones atípicas, en que las intervenciones de los oradores fueron creciendo en agravios, pues no se dieron las condiciones para que hubiera una reposición de ese procedimiento. ¿Monreal faltó a su palabra? Bueno, la verdad, lo único que puedo decir es que habíamos acordado la mayoría de la posibilidad de una nueva elección y no faltó a su palabra que la presentó. Internamente, cuando hay posiciones de conflicto, no se logran los consensos. Y eso se dio ahí mismo. Es más, un partido dijo que toda vez que su posición era en contra de que hubiera una nueva votación, porque tenía que haber reposición del procedimiento, se sumó a votar en contra de lo que inicialmente habíamos planteado. ¿Senado, pero el movimiento ciudadano apoya a Rosario Piedra para que sea la compusma? No, no es que apoyemos o no apoyemos. Las decisiones del Senado de la República en este momento han sido muy contraportibles. Y no soy yo en este momento el que va a descalificar el nombramiento de un encargo que ya protestó ante el Senado de la República y que en caso de que se dieran vías expeditas pudiera tener una resolución en otro sentido. Pero lo que tenemos que ver es que el Senado de la República tiene que recomponer el marco de sus relaciones y entendimientos. Y esto tiene que ser normado, porque si queremos que afuera haya Estado de Derecho, nosotros al emitir determinaciones tenemos que apegarnos a ello. Coordinador, la relación. ¿Para tomar el reglamento para evitar que haya robo de votos, por ejemplo? No, que haya nuevas acciones que permitan que decisiones se queden en el limbo, en un limbo jurídico. Porque recuerden ustedes que se ha tomado como precedente el que anteriormente solamente con los votos era suficiente para determinar votaciones. Coordinador, ¿cómo es la relación de su bancada con Morena? ¿Está rota? Bueno, nosotros tenemos una relación. Lo dijimos desde el primer día al instalar el Congreso, el 1 de septiembre del año pasado. Dijimos, aquí están nuestros votos para respaldar todo lo que le convenga al país. Recuerden ustedes que mucho de la plataforma que ha querido manejar Morena como de ellos es la plataforma elaborada por Movimiento Ciudadano desde muchos años atrás. Pero, entonces, en función de que nuestros planteamientos puedan llevar a ser de allí, desde luego los tenemos que respaldar. Y los planteamientos en los cuales hay que rectificar lo hemos hecho. Por ejemplo, ellos querían una Guardia Militar, una Guardia Nacional Militar y nosotros queríamos una Guardia Civil. Por ejemplo, revocación de...